¡Buenas! ¡Buenas! ¡Te vi comiendo! ¿Cómo estás, Oscarito de las Mercedes? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bien, acá ya. Disfrutando de esta noche dominical. Achagantado, achagantado. Campándome un paiz de limón. Ah, ya. Algo piola. Sí. Sí, en los likes. ¿Tú vienes este próximo? Algo de día domingo. ¿Tú vienes este próximo fin de semana? ¿A Santiago? Yo voy a estar con todo. Uy, si me estás viendo, no sé nada. Pero aquí voy a estar como que si estuviera en Backpack. Claudito, ¿cómo estás? ¿Qué te rees? ¿Qué te rees? No, nada, nada, nada. El que se pegó es... A ver, díceme, ya. Ya, díceme, ¿de qué te rees? Díceme, ¿de qué te rees? ¿Ah? A los caritos se le pegó el coso. Si no quiere estar en el programa, ese guatón, chuche su madre. Me encanta ese cariño que se tiene entre ustedes. Ese se refleja aquí en el ambiente laboral maravilloso que tenemos aquí. Sí, pues, para lo que nos pagáis, pues, ¿qué más queréis? Estás que tenéis que embutir toda la comida el fin de semana porque este sábado es... Ah, tardamos igual. Eja, bien, 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 bien. Este fin de semana tenemos la cuestión, por gallo. Sí, pues, gallo. Y yo ya te dije que tuve que... Como estaba primero el compromiso con ustedes, no voy a poder ir, que me invitaron mis colegas, los paracaidistas carabineros de Chile, a sus 55 años de la rama de paracaidismo allá a Chiñigüe, a Cuatro Diablos. El mismo sábado, 20. Pero yo ya no puedo ir para allá porque primero estaba tú y tu invitación. Sí, porque ya sería correrlo ya por cuarta vez y aquí las chiquillas no me lo van a aguantar ni cagando. No, pues, pero ojalá que a mí me lo aguanten. Te lo van a tener que aguantártelo nomás, pues, oye. Ay, qué rico. Oye, están como para juntarlos con la internet. ¿Cuál de los otros tienen internet más malo? El otro comiendo ahí. Oye, ¿me escuchan o no? Sí. Ya la escuchan. Sí, hombre. Habla. Las cosas que yo no escucho bien a ustedes, pero parece que ustedes me escuchan mal a mí. Así que voy a intervenir de vez en cuando, cuando cache que pueda, pero a ustedes los escucho espectacular. Te escuchamos, Oscarito, hable nomás. No, que yo solamente voy a intervenir algún momento porque algo hay con la internet, algo pasa. Pero dale, voy a estar acá. Cuando me diga Oscar habla, yo hablaré. Ya. Claudito, se había pegado también. Algo pasa. Ay, Dios mío. Algo hay. No sé por qué está tan mal el internet hoy día. No sé, yo tampoco sé. Claudio de las Mercedes, ¿me escucháis? Claro. Cache que te escucho bien. Te escucho, Ricky, pero no, no. Te voy a ocupar. Chuta, estamos, pero hasta Loli.com. Porque no soy yo, son ellos. Sí. No, no sé si será porque hay, hay, han anunciado, ¿cómo se llama? ¿Lluvia? ¿O qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? No. ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo? ¿El meluso? Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué te pasó, Claudio Reyes de las Mercedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te habías ido. Ah, pero es que yo estaba con mi botín, ¿cuánto se llama? Con mi bolita de pelo, ¿la viste? El gato, ¿cuánto se llama? El gato, sí, lo vi. Sí, una gatita persa, más linda, hueón. Más linda que el Oscar. Muy bien. Al Oscar parece que se le calienta y se le corta. Siempre le pasa lo mismo a este guatón, desde hace años. ¿Cierto? ¿Del Morandé que le pasaba? Sí, de ahí que le pasaba, sí. Se calentaba y se cortaba el título. Sí. 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 Oye, ya, pues yo estaba hablando del asado del fin de semana. Ya. Que tú vas a ir, pues. Y el Oscar, espero que también o si no, lo van a buscar de ahí mismo y lo sé cómo va. Ya, ya. Oye, díseme una cosa. Te digo, Te. Se me fue la onda. Bueno, después me da bien la dirección y todo, hueón. Por supuesto, pues, Claudito. Bueno, mi hijito, gracias, mi hijito. Yo te tengo una sorpresita. A ver la muestra. No la tengo aquí a mano, pero sí te tengo un paquetito. Ay, qué rico. Me encantan los paquetitos, ojalá grandecitos. Sí, no, sí, es grande. Es grande. Sí, entonces no es tuyo, la hueá. Es mío porque yo lo compré. Ah, bueno, 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 bueno. Esa me gustó. Mira que es tan chistoso aquí. ¿Qué dicen? Ricky con sorpresa, dice Luis. Siempre ha tenido sorpresa, Luis, siempre. Este es como el indio pícaro. Sí, tal cual. Como tu amiga Emilia, como tu amiga Emilia. No, pero es que me ganó. Y esas armas las carga ella nomás. Y las carga el diablo, las disparan los hueones. No, no, y los trans. Y los transeúntes. Oye, que estoy chascona. Como día domingo, pues si tú a estas alturas... Bueno, no me iba... No me... ¿Qué es exactamente? Sí, pues si me levanté para el programa, no me iba... No me iba a bañar, po' güeyón. La freno de mano. Palanca al piso, como decís tú. Esa sí que es freno mano, pues ella es palanca, estas de camión. Sí, la candado chino también le dicen. Pero de esas de catedral, de esas de... Sí, justamente, de Notre Dame. De San Pedro, del Vaticano, güeyón. De esas con llaves, de esas grandes. Oh, de esas Tirson. Dicenme una cosa, Ricardo, Enrique. ¿Cuánta gente tenemos? Estamos recién empezando y ya tenemos 130 personas. Bien. Me parece, sí. Me parece muy bien. Tenemos más rating que... ¿Qué puede ser? Que la weá de programa que tiene el Copano en el Mega. Pues esa weá no la ve. Ah, no digas eso, güeyón. Yo me quedé el viernes todo el día en cama. Parece que está mal en internet, güeyón. Ahí apareció este guatón culiao. Ojalá que no nos escuche, po' güeyón. Oye, parece que, ¿sabes qué? Está mal al internet, pero me voy a quedar calladito y voy a escuchar. Voy a escuchar. Hola, Oscarito. Hola, Oscarito lindo. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa monedita de 100 pesos antigua? Bueno, ¿sabes qué? No se escucha ni una weá. Ya, mejor, mejor. Mejor que no se escuche. Ya. Claudio, compórtate, por favor. Oye, estaba contándole a los caritos que estuve... El viernes no salí yo. Me quedé todo el día y descansé. ¿Y cuánto? Esperando justamente el programa. El de Copanito, muy entretenido. Sí, pucha. Tan bueno, tan chistoso. Qué león. Claudio, ¿te enteraste? ¿La está rompiendo? En rating. ¡Uh! La acabó. Es como la conexión que tiene Oscarito, Juanjo, en el rating. Ahí dice un celular, dice ahí, dice... Como está enfermo la guata, como está enfermo la guata, lo vivo. Y me sané, Juan, justamente. Me corrió el cuerpo. Vomité y cuanta cosa. Pero ¿cómo gastó el mega tanto recurso en hacer esa mierda, weón? ¡Oh! Pero te cuento algo, Claudio. Tú sabías que no sé cuántos programas llevan. Creo que llevan cuatro capítulos, cinco capítulos. Pero el programa está... El contrato, básicamente, del programa es por diez capítulos. Sí, sí, ya está grabado. Está apagado, incluso. Está apagado. Ya se echó los millones al bolsillo y ya se fue. Y ojalá no vuelva más. Es echante mierda, weón. Amigo del merluso, conche su madre. De ahí vamos a hablar del weón. Ah, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, ya. Pero sí, pues esa cuestión está listo. Ya se gastó la plata y el weón se fue forrado. Y la weá más mala no la ven ni la franja. Hasta la franja política le da mejor que esta weá. Weón, ni una quermés de colegio hacen una weá tan horrenda y ordinaria como esa weá. Pero mira, lo bueno, lo bueno de todo esto es que nuestro querido Pablito Herrera le metió senda grella o demanda al mega por usar de manera, bueno, sin permiso, las canciones de él y mojarse de ellas. Así que... Qué bueno, puta, qué bueno, weón, qué me alegro. Porque yo, weón, antes me gustaba a Pablo Herrera, ahora ya no me gusta. Ahora me encanta, weón. Y se está empleando la weá, ¿eh? Los músicos están empezando a salir y a hablar. Y te das cuenta tú que los dos íconos, los dos mejores cantautores de este país, weón, ni que se hubieran puesto de acuerdo, va a opinar contra esta mierda que tenemos en este país. El Alberto Plaza y el Pablito Herrera. Lo mejor que hay en este país, sin duda. Aunque le arda el hoyo, weón, a los zurdos de mierda, pero es la verdad. Y sumaba a tu amigo. ¿A qué? ¿Al pollito? ¿Qué pasó con el pollito? ¿Qué pasó? El pollito también respaldó a Pablito Herrera. No, pero, pero, si todo Chile... Está casi tres cuartos de Chile respaldándolo, weón. Si lo que dijo es la verdad, no ha mentido el weón, po. Viene conmigo. No, pero, pero te digo que han salido más artistas y eso me encanta porque... Sí, qué bueno. Están ardiendo el chiquitín a la izquierda con todas las tonteras que están haciendo. Varios, weón, de izquierda que conozco yo se han dado vueltas, po, weón. Varios. Sí. No los voy a nombrar porque no los vamos a... Pero varios, varios. ¿Para qué? Porque es una mierda. Si ya se dieron cuenta de la mierda que este meluso atorrante, meluso indecente que tenemos en la moneda, po, weón. Y el otro día le dijo al alcalde, el otro día a un alcalde, que le dijo que el gobierno tenía mágister en pésame. No. Y mostraron un video que le mandaron a mí con 384 veces que el weón dijo porque los vamos a perseguir y los vamos a deportar. Chante mierda, weón. Pero qué weón es más chanta, weón. Pero no te preocupes, Claudio. Por favor. Mira que nuestra ministra Toá dijo que... Hablando de chantas, dices tú. Que la cuestión que dijo que el canciller de Venezuela, que no existe el Tendaragua, pero ahora que existe, que no, que... Están cooperando, pero con todo. Miras tú, hay que confiar en la dictadura venezolana, ¿no? Por supuesto. No, y en esta también, po, weón. Uf. Es lo más confiable que hemos tenido en décadas y décadas en este país, weón. Chéselo. Oye, ¿cómo se debe cagar de la risa maduro de las weas que pasan acá en Chile? Debe estar, pero, viendo todos los días alguna wea para cagarse la risa de Chile. Sí, pues sí, él mandó a todos estos hueones, po. Él mandó a todos estos hueones, los soltó de las cárceles, preparó especialmente terroristas, weón, para mandarlos para acá y para varios países de Latinoamérica. Así que, obviamente, está cagado la risa el podrío ese, weón. Ese no es maduro, es podrío. No, se cayó de podrío. Es el mismo, puta, el Oscar por la chucha. Oscar por la chucha. Ay, ay, ay. Oscar por la chucha, puta. Te paga suficiente el Ricky para que tengáis un contrato, weón. Un plan bueno de internet, weón. No, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. Que estaba leyendo acá la partida que dice que me tocó solo otra vez. No, si este parcito de repente se enchufa y a Claudio le funciona el aparato. ¿Sabés cómo que este parcito? A ver, límpetelo, sí, tu weón. A ver. Mira que tenía un poquito de semen. Por aquí, por el lado del bigote, abajo. Muestra los comentarios que no se ven, po. Es crema. Crema. Ah, mira, muy parecido. Con olor a semen la crema, weón. ¡Gibelita guachita rica! Ay, 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 Dios mío, Claudio. ¿Sí? Olor a cloro. Ya, 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 ya. Basta, basta, basta. Bueno, pues hoy día es sin censura, po, weón. Si ya pasó la Semana Santa, ya, po, weón. Ya, pero a mí no, po, weón. ¿Cómo que no te pasó la Semana Santa, po, weón? Agarra, agarra para el huevo. Mira, aquí se suben para el caí. Ay, merengue, dice el otro. Es yogur de piña. Dios mío, Dios mío, Dios mío. María Luisa, Jimenita guachita rica. Oye, ya, pongámonos, pongámonos en, 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 en la pauta, por favor, que, para que la gente crea que hay pauta. No, si hay pauta. Eh, pero la hago yo, no, porque a la hora que le pido a esta gente que haga algo, no, no pasa nada. ¿Cómo que estos conches sumares? ¿Cómo es eso, weón? Es que así se dice en francés. Eso se llama compadre. Sinónimo de compadre. Ah, conches sumatres, compadres. Yo, 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 yo entendí. Por eso yo, a Boris, de vez en cuando le digo, este gran concha de su madre. O sea, gran concha. Le estás diciendo compadre, ya, perfecto. Concha de su madre, en francés. Yo, 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 yo te entendí, yo te entendí. María Luisa, también te vamos a ir el sábado, ¿cierto? Sí. No, no sé si, no, no se ha hecho miembro, así que no, no. Ya, pues, María Luisa, si necesitáis miembro, pasete de aquí. No cuentes con Claudio. Ese miembro ya está caducado. No cuentes conmigo, eso es lo que le quería decir. No cuentes conmigo, pero hazte miembro, pues, María Luisa, para que nos veamos el sábado. Y nos comamos un pedacito de carne. Ranciala, güey, no importa, la comigo, güey. Mira la Jessica, que cae la risa. Ya, vamos con la pauta, güey. Empecemos que ya llevamos 30 minutos, güey. Vamos a ponernos serios, por favor, ya, por favor. No, 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 en serio, vamos a ponernos serios, porque el día jueves falleció un gran amigo mío. Mi ídolo, mi ídolo. Debo decirlo, la persona más respetable, de derecha, de... Gente y seca que he conocido. De los miembros de... Perdón, de la gente que vivió el 73, qué sé yo, la güeya de Allende, qué sé yo. Entonces, todo eso para adelante. Un libro, una biblioteca con patas, el caballero, era genial. Sí, a quien me di el gusto de saludar una vez cuando trabajé en esa radio media amarillentosa, que yo diría amarillentosa total, de la nueva derecha, de la derecha globalista, de la derecha onumista que tenemos en este país, y tenía un programa con el FIFI. Sí, creo que me andaba acompañándolo esa vez cuando lo saludé a don Sergio Melny, que en paz descanse, y le dije, usted es mi ídolo. Y el compadre con una caverosidad que siempre lo ha caracterizado, me saludó, me dio las gracias. Ahí está, grande, 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 grande de don Sergio Melny, Juan. Qué lástima, qué pena, qué pena que se haya muerto y hay otros hueones que no están ni refriados, como el merluso indecente. Ni refriado el chuche de su madre ese, weón. Cierto, puta que es injusta la vida. Sí, injusta es la vida, weón. Uno queriendo que Dios se lleve a los perhuétanos que tenemos en el gobierno y se lleva a este caballero. Dediquémosle este programa, weón, con todo cariño a don Sergio Melny, weón. Yo se lo voy a dedicar, weón, a él, porque puta que, qué lástima, qué lástima, weón, qué lástima. De verdad que lo siento, un gran hombre. Nada que ver contigo, weón, porque yo soy una gran mujer. Con palanca al piso. Con palanca al piso, con freno de mano. Pero de esos grandes, de esos de camión de... Claro, sí, ya, del tractor John Deere, weón, de esos gigantescos, sí. Y tú ya, tú sois como de estos autos eléctricos. Ya, ya, le dio, ya, le dio, le dio, le dio, los Tesla. Yo soy como los Tesla. Viste, si te gusta amor nomás, weón. Pero si me estoy guayando también yo a mí mismo, un Tesla. Díseme Tesla. Tesla, Tesla cayó. Este Tesla cayó. Oye, avancemos en el programa, estoy muy fome, weón. Escuchemos a don Sergio, pongámonos series, por favor. Escuchemos a don Sergio, porque aquí dice algo. La gente está escribiendo, buena weón. Pero muéstralas para leerlas, weón. Tesla. Tesla cayó. Ay, qué lindo, ja, 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 todo risa. Pero pone la guapa donde me escriben a mí nomás, no la guapa que le escriben a ella, la perra. No, pero es que están diciendo esta cosa, están diciendo de don Sergio que era muy bueno, que se yo no. Sí, eso es verdad. Ya, pero pongámonos serios, por favor. Pero si vos, que está llorando, weón. Mira, la seria. Oh, mire cómo está seria. Llega a llorar de seria. Concentrado, concentrado, ya. Oye, escuchemos a don Sergio que aquí en este video dice algo, pero al callo brillante como siempre, don Sergio, respecto a la clase política en Chile, mira, escuchémoslo, escuchémoslo. En la estructura de la sociedad, el poder es lo más importante, ¿verdad? El poder es lo que permite que se muevan las cosas. Y por eso es que las constituciones balancean los poderes de manera que nunca nadie tenga poder. La concentración de poder es mala, no la sociedad libre. Observemos los últimos 30 años. Cómo se ha movido el poder. Los empresarios siguen siendo poderosos, pero un poquito menos. Son poderosos, pero no han aumentado su poder. La iglesia ha perdido poder. Las fuerzas armadas han perdido poder. El individuo ha perdido poder. ¿Quién ha ganado poder en los últimos 30 años? En la política. Los únicos que han ganado poder en la política. Fíjate que en este minuto, primero tenemos a los parlamentarios mejor pagados del mundo. Que a mí no me parece mal, pero me parece que deberían producir de acuerdo a lo que le pagan. O sea, deberían hacer buenas leyes. Las leyes que hacen son como la corneta. Todas las leyes son malas. ¿Te acuerdas cuando estaba el problema de los estacionamientos? Que era cómo era posible que los supermercados cobraron los móviles, cobraron los pensamientos, que era el abuso. Vamos a regular eso. Hoy día son más caros. Hicieron una ley y son más caros. Nos dijeron que el voto voluntario era mejor. Y los que nos inventaron una historia. ¿Por qué era mejor el voto voluntario? Bueno, porque el voto voluntario hace que los partidos se tengan que ocupar más. Entonces los partidos van a ser más cercanos. Van a ir a buscar a la gente para que vayan a votar. No es verdad. Vota menos gente y los partidos no lo hicieron porque trabajan con utopía, con conceptos, no con realidades. Nos dijeron que el sistema binominal era la raíz de todos los males de Chile. Todos los problemas de Chile eran por un mineral. Lo cambiaron por uno peor. Esa es la clase política a la cual le pagamos más que en todas partes del mundo. Esa es la clase política que cobra viáticos por ir a su lugar de trabajo. Suelos frescos. Cobra viáticos por ir a su oficina. Dijeron que se van a bajar las renovaciones. No se las bajaron. Dijeron que iban a bajar el número. No lo bajaron. No hacen nada bien. Y ellos han ganado poder. Ahora les financiamos las elecciones, les financiamos los partidos. Han ganado poder y recursos. Los políticos son mucho más ricos desde el punto de vista de la política. Que antes. Totalmente. Totalmente. Después me vas a mandar ese video de don Sergio Ricardo. Por favor. Te lo voy a mandártelo. Así nomás. Los políticos. Qué gran verdad. Qué gran verdad. Y qué tipo más. Se pegó. Se pegó él o me pegué yo. Se pegó él. A mí se pegó él o me pegué yo. Bueno. Continúo yo por mientras. Los políticos son los únicos que han ganado plata durante este último tiempo. Y son los que quieren cambiar las leyes. Quieren hacer sus arreglines. Quieren cambiar el sistema político. Ahora. Ahora. Después que se dijo que ellos eran el problema. Ahora quieren cambiar el sistema político. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta que se arreglan los bigotes? Hicieron dos procesos constitucionales. Fallidos. Ahí sí. Claudito. Te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Te escucho. Te escuchamos. Te escuchamos. ¿Qué? ¿De qué? ¿Estás hablando, pues, Claudio? No, no hago los weas yo. No, que te digo yo. Porque tienes razón, don Sergio. Porque los políticos se han llenado los bolsillos de plata. Los partidos políticos se han llenado de plata. Llevamos cinco años de elección. Dos cada. Todos los años, dos elecciones por lo bajo. Y el voto devuelve plata a los partidos. Y ahí, de vuelta a tirar candidatos. De vuelta a ir a votar. Y todo con la mía, con la tuya, con la de todos nosotros. Bueno, por eso seguimos siendo un país tercer mundista por Ricardito. Por eso seguimos siendo un país sumamente subdesarrollado. Por lo mismo. Porque todavía hay weones imbéciles que le creen a este merluso indecente. Y no solo al merluso. Fíjate que en esta semana yo salí a criticar. Porque hay que pegarle a la izquierda y a la derecha. Porque los dos lo hacen como el culo. La señora Peñalosa, para la casa. Se tuvo que bajar después de todas las weas que no, que es falso, que no, que sí, que a mí nadie me saca. Para la casa. Pero lo bueno de lo más de esto, que también para la casa, la sinvergüenza de la Errazuris que estuvo en Providencia, que se perdieron cientos de miles de millones de pesos. Es verdad. Que se perdieron. También se fue para la casa porque no la quería nadie. No la quería nadie. Así son. No, lo que yo te voy a comentar es otro, escucha, me alata decirlo, pero hoy día salió en varios lados y también lo tocaron en la mañana en el programa de Mesa Central. El diputado ex diputado ya republicano, Urruti Coetchea, le había pasado a su señora una tarjetita de benzina. Siete palitos para que la señora... Conchetumar. Y bueno, hoy día nos enteramos que, no sé si le pidieron la renuncia, renunció, no tengo idea, pero se terminan copiando las mismas cochinadas. Y aquí te cuento otra, que esta también es grave. Líos de plata en la Araucanía. El cerco, el cerco de la fiscalía del diputado Ojeda, independiente, por republicano, al jefe de gabinete del gobernador Rivas, respecto de, así que, líos de plata de fundación y weas, chatos directos y cosas por el estilo. ¿Cómo lo hay hallando? ¿Cómo nos va? Eso, eso, fundaciones, me enteré de la cantidad de miles de millones de pesos que le dieron a una fundación que fundó tu ex presidenta, la guatona corrupta que tuvimos de presidenta en este país. Que ahora más encima quiere postularse, puta, ¿cómo son tan sinvergüenza, weón? Si se ha robado todo lo que ha podido, ha podrió este país, weón, ella lo podrió. Y todavía quiere seguir haciéndole más daño solamente por beneficio de su bolsillo, weón. ¿Cómo, weón? Si hay un dicho que dice que la codicia rompe el saco, ¿cómo no le ha roto la guata esta vieja mierda, weón? Bueno, pero si tú cachai que, como dice el dicho, izquierda, ¿cómo era? Izquierda y Derecho Unidas jamás serán vencidas. Jamás serán vencidas, exactamente. Lo dijo el gran Nicanor Parra esa weón. Si están ahí arreglándose, están arreglándose los bigotes, imagínate que ahora, ahora, ahora quieren cambiar el sistema político, ahora, para arreglarse los bigotes ellos. Para seguir acomodándose, pues, weón, para seguir acomodándose y robando más y llenándose más los bolsillos a costa del trabajo que nos roba todos los meses el Servicio de Impuestos de Intendo o la Tesorería General de la República. Porque no vamos a decir otra cosa. Son unos ladrones. A mí me robaron hace unos años, weón, y tengo las pruebas y tengo toda la weón. Me robaron descaradamente y a mano armada a los weones, que son juez y son parte. Nuestro fisco, nuestro Estado es un ladrón. ¿Qué más querís, weón? Así nomás. No, pues, se tapan las huevas. Resulta que ahora vamos a tener que... ¿Se tapa las huevas? Así estamos con esta huevada, se digo yo. Ah, perfecto. Vamos a tener que aguantar que Republicano ahora resulta que va a apoyar, aparentemente, a Sichel en Santiago. Ah, andate a la chu... No, ya se podrió, se podrió todo, dijo un amigo mío. Se podrió. Sichel, que también está metido en líos de plata por cuestiones con, qué sé yo, con... Con este caballero honrado, con el caballero honrado este de las grabaciones. Exacto, con Hermosilla. Ese mismo, que lo único que tiene de Hermosilla es Hermo. Lo demás, weón, es una silla para que se siente el cario y raja. Pero mira, 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 mira lo que hemos llegado. Resulta que Republicano va a tener que apoyar a Sichel, que él quiere ser candidato y probablemente va a ganar. Así, adeo, adeo, sin participar en ninguna cosa, sin nada. Sin primarias. Sin primarias, pidiendo básicamente que aquí no se le ocurra ponerme a nadie a la primaria, porque si no yo no soy candida, o sea, cagándose a todo el mundo. Y todo el mundo yendo a los pies de Sichel. Y hoy día resulta que me entero que en la mañana le preguntan, Iván Valenzuela a José Antonio, si es que van a apoyar a Sichel. Y básicamente dijo que sí. Básicamente dijo que sí. Entonces, ¿sabes tú la cantidad de gente en los WhatsApp que yo tengo que me mal... Puta, que me han dicho la cantidad de WhatsApp contra de José Antonio, weón, que ya no les creen ni una huevada, que también se puso onunista, globalista, que les jorodó la confianza y la fe que le tenían. Puta, qué terrible, weón, cómo está. Por eso te digo, entonces, le quitaron... Bótalo, bótalo, bótalo. Toma agua y ahógalo. Toma agüita y ahógalo. Es un poco de sien que te quedó ahí la traca. Ya, Claudio, Claudio. Mira, yo no sé qué está pasando, la verdad yo no entiendo nada. Al mismo tiempo, José Antonio se va a meter al Salvador. ¿A qué? Todavía no entiendo a qué. Hoy día escuché a Johanna decir, no es necesario ir al Salvador para saber lo que se tiene que hacer en Chile respecto a la delincuencia. O sea, ¿qué? Respetar la ley, hacer cumplir la ley y básicamente meter presos a los delincuentes. No tenés que ir ni a Rusia ni a ningún lado. La solución está a la mano, solamente falta voluntad. No, pero la ideología política se los impide estos weones. Su religión se los impide, como decía otro weón chanta que conocí en la tele yo. Un director chanta. La religión no se lo permite. La ideología no se la permite. Bueno, la weón más chanta que existe en este país. Bueno, así estamos, pues, Claudio, con la cuestión. Yo no sé qué va a pasar con todo esto. Ponme los comentarios, por favor, Ricky, la concha de tu mare, ¿ya? Mira, acá al azar. Mira, lo mismo que dijiste tú. Sí. Es que yo, mira, yo pregunté en serio a qué fue. Lo que es muy difícil de pillarte o preguntarte algo en serio, porque todos lo tiráis a la broma. Ah, claro. Todo te lo echáis a la espalda. Él fue, el canciller de aquí, el embajador de la Serie A. Todo te lo echáis a la espalda y te lo metí en el potro. Él fue más serio, él, él, él. Yo, el Barnabas Collins. Claro. Qué viejo, qué viejo. Habrá gente que se acuerde de Barnabas Collins. Ni vos te acordáis, pues, Álvaro Alexis. No. Yo no sé nada, yo no sé nada. No andabas ni paseando el coquimbo, güeyón, con tu papá. Oye, me hago cargo de estos comentarios. Oye, oye, no sé. Javier, mira, quedate más malo que los productos Baviera. No hables así de Baviera porque ahí está Tío Pol. Sí, eso sí, eso sí que estoy de acuerdo contigo. Andar puro hueveando, sí, es verdad. Sí, yo no, no, no se entiende la, la estrategia que... Sí, no, 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 es que, es que no es estrategia, Ricky, andar coqueteando y de la mano con, con los, con los opositores políticos, o esa buena estrategia, esa buena entrega, es lo que haces tú con tu color, lo que te entregas en cuerpo y foto. Ya, 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 ya. Mira lo que dice aquí Luis Pérez. Dice, Ricky, fue a observar el modelo carcelario de Salvador, además de otras políticas contra la delincuencia. Pero si aquí tenemos leyes, aquí lo que nosotros hacemos es la ley. Claro. Las leyes son las que se tienen que respetar. Los jueces tienen que dejar de hacer huevadas. Y dejar de ser comunistas y dejar de tener jueces comunistas, puhuevón. O activistas imbéciles como este mermelada de hueá de Lurrutia, puhuevón, que lo conozco, yo te conté que lo conozco personalmente. Imbécil, huevón, vendidos de mierda. Claro, como ellos están tranquilitos, seguritos en su casa, tienen para comer todos los meses, apoyemos la destrucción como mi colega, puta madre, que es tan buen actor que lo encuentro. Ahora se me fue la chucha, sí. Está bien que sea comunista el Francisco Menos, pero anarquista y sindicalista, chucha, ándate a la cruz, ándate a la crestista, weón. Ahora me explico muchas cosas, Panchito. Ahora me explico muchas cosas. Las series, las teleseries, las películas y cuantas hueás. Claro, comunista, sindicalista y anarquista. Estamos dados, pues, coleguita. No, yo no. Yo soy pinochetista y a mucha honra, aunque me sigan clausurando en todas partes, como dijo el Paulito Herrera. Aquí la filosofía de la cancelación, esa hueá sí que funciona. Una de las pocas hueá que funciona. Y que impuestos internos nos robe todos los meses y que paguemos impuestos sobre lo que ya hemos pagado y que sigamos pagando hasta que nos muramos. Bueno, este gallo, Pancho Melo y todos los actores, la mayoría de los actores. Esta galla, ¿cómo se llama? La Sigrid de Alegría, la de pelo rojo. La Sigrid. Habitutada en el Congreso, perdón, en el Congreso, en el Gobierno, haciéndole campaña para el censo. ¿Habéis visto los comerciales? No. Comerciales de ahí, sale el enano este, ¿cómo se llama? El de los casados con hijos. ¿Cómo se llama? Ah, no me nombría ese hueón. Ya, ya, sí, ya caché. Se mete el enano, yo lo caché ya. Otro hueón chanta, hueón desagradable, como él solo. Ese hueón. Haciendo campaña para el censo, si no, abre la puerta al censo y hueá, y con plata de todos nosotros. Y después alegando de que no, nosotros no queremos que el Estado nos mantenga. ¿A dónde la viste? Si cada vez hay hueás de izquierda, van todos corriendo para votar por la Bachelet, por el Boris de mierda, para que les den peguita, para que los apituten, todas las hueás municipales. Pero está bien para que no anden llorando, patéticos los hueones en los canales. Ahí tenéis el papá de la ministra de Cultura, un hueón patético como él, solo. Y ahora qué bueno que está calladito porque tiene comidita, tiene platita, tiene pitutito y tiene peguita. Como ahora quieren meter hasta el papá de la chanta Vallejo, de la ministra Pocera, con P, Pocera del gobierno, que ahora hasta aprendió a vestirse porque tiene una modista al lado y la está vistiendo. Y no andar como la chanta que andaba antes de entrar a la política. Ahora quieren meter al papá, al Reinaldo, que está más acabado, que tu bololo en el culo tuyo. Ese hueá sí que acabó. Mira, acá dice Árbol, el llorón arredondo. Sí, anda llorando de que no hay pega, que la huevada, qué sé yo. que la hay... Pero ahora no. Ya se han fijado que ahora ya no. porque ahora está su hija en el gobierno y tiene peguita al hueón y tiene pitutito y sigue más pitutado que nunca porque la izquierda unida, pues hueón, para eso son tirados con onda. Pero para hablar y de la cancelación y para hablar del respeto a la opinión de los demás, callan papalmonos con chantas de mierda. Así son, así son, son chantas. Pero bueno, esas prácticas parece que se están pegando en nuestro sector o los que se dicen ser de nuestro sector con todas esas... Qué lástima, Juan. Qué lástima. ¿Tú sabes la diferencia entre lástima y lástima? Veinte centímetros. Ya. Oye, sigamos entonces con la... Oye, vamos a tener un ratito de apertura de llamado. Ya. Para que la gente pueda llamar, pues hombre. ¿Iremos a tener dos minutos de apertura para Oscar en el programa? No, ya se fue. Se le cerró el... La moneda. La moneda de 100 pesos. Ya, Claudio. Tú fuiste, yo le voy a decir que tú fuiste. ¿Yo? No, yo, hueón. Vos fuiste, porra mierda, mentirosa. Mira acá, dice Danitza. Pucha, Ricky, nos pone los comentarios en la pantalla porque Claudio se distrae, jajaja. Sí, pues se distrae, pues se da la chucha. Ay, a ver, todo porque no te puedo ir a la chucha, todo porque te vaya al culo, pues bueno. Bueno, cada quien sea donde puede nomás. O te vaya al paquete. Tú ya no te vaya a ningún lado ya. Al paquete te voy a chucha de tu madre. A tomar leche del pilón. Ya, 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 ya. Del pington. Oye, pero déjame buscar el número de teléfono para ponerlo en pantalla porque no lo pillo. Parece que es este. Parece que es este. Ya, oye, si no pueden llamar, pueden mandar, ah, también. No, pueden llamar, pueden mandarle plata al hueón del Ricky porque a mí no me llega pero ni 10 pesos. mira, todas las weas que te voy a regalar el sábado, viejo. Ay, qué rico. Y ahí, y me voy a lavar bien lavado el potito. Vas a ver. No, ahí ya no pasa nada. Y por si acaso voy a sacar un poquito de quesillo. El quesillo que tiene el refrigerador porque. Sí, para la 11. Para la 11, exacto, con tomatito picado. ¿Para qué hora? ¿Para qué hora? Para la 11. Chúpalo entonces. Eso ya no sirve, ya ni para chupar, nada, nada, nada. Oye, a propósito, me acordé, Juan, que estamos. Damos hoy día a 14. Puta, entre ayer y ayer, puta, que se me ha muerto gente, se me murió un compañero de colegio, de banco, weón, de un cáncer que tenía terrible. Fui a dar el pésame el viernes. Y ayer se le murió el marido a una compañera también de curso del colegio. Y vos no estás ni resfriado, maraca, conche, tu mare. Eso le dijo, la, la, ¿cómo se llama? La Bati Coffrey. La Bati Coffrey. La Bati Coffrey. La Bati Coffrey a Boric. Y vos no estás ni enfermo con todo resguliano. Y vos no te enfermás ni de la guata con todo lo que tomás por borracho y mierda y la concha de tu mare. Eso le dijo, eso le dijo la Bati Coffrey en un show a un viejo que estaba tomando ahí, en el público. Y también la Maestro Cini al Valdivia cuando chupó la... Para, para. No, no, te dije que soy admirador y defensor de Jorjito Valdivia. El mejor, el mejor futbolista de este país. Pero ahora anda comiendo colorado. Anda comiendo caca, pero es que le hace bien para que después coma de nuevo torta y sepa cuál es la diferencia, por hueón. Conche su madre. Ya, oye, tenemos llamado, espérate. A ver. Lo vamos a ponerlo. Bueno, ostras, te lo acaban de poner hace poquito, no más. Aló. 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 Aló, Ricky, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Nombre? Te lo ha puesto aquí mi amigo Carlitos Campos. Carlos Campos. ¡Carlitos! ¡Ay, hijo mío! ¿Cómo? Claudito, oye, gusto de saludarte, amigo mío. Igual, compadrito lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Ricky no entiende nada, lo que pasa es que con Claudio somos amigos, entonces, eso es lo, por eso que el cariño que tenemos mutuamente. Sí, señor. Sí, señor. Si casi se agarran a besos aquí encima. Y espero, y espero conocerlo en persona pronto y le voy a dar un beso bien dado, weón, porque puta que me cae bien Carlitos, weón. Puta. Ese weón sí que es un caballero, no como vos, por Ricky. En la puta de la frente le va. Sí, no, tranquila, no, donde quiera, yo también le voy a dar un tremendo eso y un abrazo, amigo. Exactamente, compadre, amigo, porque puta que me cae bien Carlitos, weón. Son maricones. Oye, gracias, gracias. Mira, ¿saben qué, chiquillo, yo lo llamo por lo siguiente? Diga, diga, resulta que la gente tiende a confiar y creer en aquellos políticos que hablan bonito para que sean electos, después cuando son electos ya cambian su forma y se olvidan de las cosas. Sí. Por ejemplo, Ricky, discúlpame, yo sé que Johannes Kaiser es amigo tuyo, pero yo personalmente, Carlos Campos, lo encuentro chanta. Ya, no me gusta, no me gusta para nada, y él para sus elecciones o cuando él estaba para poder salir diputado, decía, oh, voy a luchar contra la inmigración ilegal y se le hinchaba la vena del cuello gritando en la calle y el gallo no ha hecho nada. Pero es que habla bien, habla bien, pero la verdad es que necesitamos acciones también. Pero es que un diputado poco y nada puede hacer, pues si son 155 diputados, puede poner mociones, puede poner en tabla, pero hay que votar la ley. Está bien, está bien. No es por defenderlo, pero... yo quiero escuchar a Carlito, ya no a vos, ¿ya? Lo que pasa, Ricky, yo estoy de acuerdo contigo, pero es súper fácil prometer cosas que no voy a cumplir. Yo puedo ir a prometer un montón de cosas y salir presidente de la república, ahí tenemos el merluso que no sirve para un carajo. Bastante mejor lo haría el Carlito, pero muchísimo, infinitamente mejor, weón, porque por último era un modo normal, normal. Lo he pensado incluso con... Hay mucha gente que tiene preparación de educación y un montón de cosas, pero ya así todos decimos nosotros, yo por lo menos digo, yo no puedo ser presidente de la república, weón. Claro. O sea, imagínate un weón que no tiene educación, que no terminó, no se graduó siendo presidente de nosotros. Imposible. Y enfermo la cabeza más encima. Más encima, más encima. Pero es que, pero es que, a ver, pero espérate, espérate, ya está bien, estoy de acuerdo contigo de que cómo podemos tener un perguétano sin título en la moneda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero son más weónes los que votaron por el weón. Sí, pues si la culpa no la tiene el chancho, pues weón. Es verdad, es verdad, pero por eso están ustedes que realmente influyen en las personas para que las hagan entender. Yo sé que todo el humor que hay detrás de lo que ustedes comentan es simpático, pero tiene una señal, una enseñanza para que la gente pueda votar de la forma que corresponde. Porque si no, vamos a seguir en esta misma rueda que no va a terminar nunca. Y finalmente tenemos que hacer algo. Sí, sí, es verdad, Caldito. Oye, Caldito, cuéntame una cosa. ¿Estás en Miami, dijo el guaso, o en Polonia? No, ahora estoy en Atlanta, compadre. Atlanta, Atlanta. Sí. En Georgia. En Atlanta, con Carter. A Polonia voy a llegar a ver a mis hijos porque ahora estoy en proceso de divorcio, weón. Todo este campo. Vaya, hay que decir ni uno. No, ya hay que decir ni uno, así que no, no importa. Ya fue ya. Puta madre, Caldito. La verdad, yo les agradezco a ustedes, chiquillos, que tengan este programa que a pesar de todo el doble sentido que tiran al aire, le dan una enseñanza a la gente para que pueda pensar y para un futuro. Y imagínate, y pueden comentar a sus familiares, decir, oye, mira, ya la cagamos ya una vez, pensemosla bien para la próxima y tiremos el país para arriba. Porque realmente Chile se está convirtiendo en un país bananero que nosotros no pensábamos que iba a ser así nunca, de verdad. Claudio dice, yo soy pinochetista. Oye, está bien, yo también, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era chico andaba feliz, tranquilo por la casa. Yo también. Si a ti te iban a saltar, te iba a hacer con un cuchillo sin filo. O sea, ahora... Y chileno nos asaltaban. Es horrible. Sí, antes, por último, te saltaba un compatriota. Exacto, más encima. No, y ahora descuartizado por todos lados, chiquillos. Todos los días, todos los días. Exactamente. Ahora, para que te asalte un hueón chileno, tenéis que casi abrazar al hueón porque no... Ricky, el de los chistes soy yo aquí, ¿ya? Ya, oye, muchas gracias. Oye, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, mucho éxito. Y sigamos para adelante. Oye, te voy a declarar que el de los chistes cochino y doble sentido aquí es el Ricky, ¿eh? No, 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 todo el guión lo manda Claudio y le pone todas las chuchas y cochinadas y es que no se... Todo eso es mentira, Carlito, lo hace solamente para festejarme este conche de su madre. No, no, sí, no, sí, mira, lo conozco. No lo necesito. Está bien, está bien. Oye, permítanme por favor saludar a la gente que está escribiendo en el chat y lamentable no puedo escribir y hablar al mismo tiempo, así que un beso y un cariño para todos ellos. Gracias, Carlito, gran abrazo, compadre. Vale, que estén bien. Ya, Carlito, que estén bien juntos. Amigo mío, Carlito, caja un hueón, puta. Oye, yo insisto, está bien, yo concuerdo de que uno no puede prometer nada en campaña que no pueda cumplir. Eso es verdad. Yo conozco un amigo que promete y promete hasta que la chunta lo cumple y una vez una vez una vez metido olvidado lo prometido. Exacto. Tal cual. Así te ha pasado todos los días porque caes con el foto de la falosa. No, ¿qué tal no? Caes con el hoyo lleno de la... Ya, 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 voy a empezar a agarrar a mí para el huevo, viejo conche tu madre. Mira que yo te respondo en vivo y en directo. ¿A quién le venía a decir viejo? Maraco conche tu madre. No, no, poche tu madre, viejo conche tu madre. Ya ponme los comentarios, Ricardo, ya no te hagan la hueona, ya. Eso. Mira, viste, Claudio, promete, promete y... Hasta que lo cumple. No cumple nada. A ver, a ver. No tiene con qué cumplir. A ver, a ver. ¿Y para qué está el Yagra como hizo un amigo de ahí al sur, el Yagra? No, pero tú te tendrías que encargar un camión completo. Ya, te dije ya la otra vez que me tomo siete Viagra solamente para no mearme los zapatos cuando voy al baño. ¿Y te dura cuánto? Dos minutos. Tres, con cuya. ¿Viste? ¿Viste? Oye, ya, sigamos con los llamados. Están las líneas abiertas para que llamen, hablen fuerte. No solo las líneas están abiertas porque... No, 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 no. El hoyo tuyo está... Farso, farso, farso. Está peor que el canal de Panamá que lo están agrandando, concha. Y resaloso más encima. Mira acá, mira acá. Sí, ¿verdad, Jorge? Eso es lo malo, lo lamentable y doloroso más encima. ¡Llamen! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Llamen por teléfono! ¡Gimenita rica! ¡Cosita, guachita! Ya, oye, ¿qué te decís yo? No sé. No sé quién es este Jorge Enrique. No sé quién es. ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te da risa? Porque el martes dice que el martes es pololeo. Entonces, promete, promete. ¡Ah! Hasta que lo, hasta que lo mete. Y una vez metido, olvidado lo prometido. Ya, oye, llegó, entró un llamado. ¿Ah? ¡Aló! 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 Buenas noches, señores. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Roberto, ¿qué tal? Roberto. Roberto. ¿De dónde nos llama? De Santiago. Yo, pues, Santiago es grande, po. De la comuna de Santiago, pues, mará, qué mierda. No, pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? Providencia. ¿Viste? Ah, Providencia. Providencia. Pero, Roberto, no me vayas a meter las patas. No me hagas decir algunas sandeces, por Roberto. Roberto, supongo que estás muy contento de votar por Belolio en Providencia. No, como el hoyo. ¡Oh! Como el Belolio. Belolio como el hoyo. ¿Está buena la rima? Oye, ¿sabes qué? Belolio como el hoyo. Estoy preocupado. Dígame, dígame. Cuente, cuente. Ando preocupado por tomar el tema de la gran cantidad de carabineros muertos. Sí, de este gobierno. ¿Sabes cuánto le llevamos desde que asumió Boric? Sí, ¿sello 7? ¿Estás loco? ¿17? ¿17? 17, sí. Es que el Boric lo va a cambiar todo. El problema ahora que va avanzando es una situación a nivel latinoamericano. Sí, totalmente. Y el problema está en que hace que se enfrenten los chilenos con los inmigrantes y quede la cagada. No, claro, y ya de poco se están formando grupos de choque y otra vez esa cuestión va a traer problemas, consecuencias a este mate que sigue destruyendo el país. Y recién apareció, se fijaron que recién apareció no estaba ni en pintura saliendo. Está tomando el borracho mierda, para eso, bueno, para carretear, para tomar, para que se lo manden a guardar los amigos. Tremenda la situación de lo que está pasando en el país y ver en la indefensión que estamos, porque la derecha poniendo candidatos acomodativos al Aldo Duque que pidió primaria lo mandaron a la cresta que era un gallo que vive en la comuna y escapó además. Es asqueroso, bueno. No, es súper, mira, te voy a dar una papita. El año pasado muchos de los que hoy día van de candidatos se les, se les, se les conversó, no voy a decir, se les transó, se les negoció, pero se les, se les conversó que si hacían campaña por el a favor se arreglaron su, su, su puestito en la, ahí está la explicación en las elecciones de, de este año. Claro. Y cosa que Aldo Duque apoyó al a favorito y después tapita, 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 tapita. Acuérdense lo que pasó cuando, cuando Caspo, pasó a la segunda vuelta, pues, 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 el, el huevón de, de, de este gallo del que va ahora a Santiago, el Siche, el huevón, se fue de vacaciones, pues, bueno. Sí, pues, y no le dio apoyo y ahí, ahí cagamos. Y ahí cagamos todos, pues, bueno. Así, así son. Y ahora, una campaña del terror, huevón, contra Caspo, huevón, y ahora Caso está haciendo la misma huevón, más, más fondeado que la cresta, huevón. Sí, es verdad. Sí, es verdad, Roberto. Sí. Así que, estamos, huevón, a la deriva, sí, con lo, lo que hacen ustedes, pues, huevón, que, consienta, eh, dan un apoyo, pues, huevón, a la gente que piensa en base a la libertad, pues, huevón, pero es tan poco, son, están, están dispersos, huevón, que al final, eh, los que deberían estar haciendo algo por, por todos, huevón, en el Congreso, por ejemplo, huevón, puta, vemos que huevón, cada uno está tirando, llevando agua a su molino, ¿no? Bueno, yo lo he dicho varias veces, también lo dijo en el video que pusimos de Sergio Melnick, que los partidos políticos, como tienen financiamiento asegurado, lo único que hacen es tirarse a elecciones, 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 y llevamos cinco años de elecciones, pues, bueno, y está, está la, la cama hecha, pues, está tirado, es como, de ahí sacan toda la plata para, para, para poner a sus amiguitos en puestos, qué sé yo, y está la cagada. Claro, y piensa que la, 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 la municipal, la municipalidad, ahí están los fondos de las lucas, Juan, para después sacar plata fácil, Juan. Sí, ya Robertito, muchas gracias. Gracias, Roberto. Estamos todos. Saludos a Claudio, Gracias, compadre. Y Oscarito, Juan, que estar ahí comiendo pasto, Juan. No, no quiero saber con quién y cómo. En el estero ahí. No, mejor que no. Deben estar ahí acomodando el riñón. Gracias, Roberto. Chao, compadre. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Saludos. Te lo indicaste, Roberto. Viste que no es mentira lo que decimos nosotros de Oscarito, weón. Ahí tiene que estar comiendo pasto en el, en el estero de Yungay, weón. De Guata. No sabemos, no sabemos. Puede ser cualquier pose. Ricardo Enrique, nos pasamos dos minutos de la hora, weón. No, pues si llegaste dos minutos tarde, pues claro, sino weón. Ay, pesada. Pero por lo menos llegué con el hoyo mío sanito, impeque, sin leche condensada. Oye, espérate, el último llamado cortito, cortito, para que nos vayamos. Ya, ya, se cortó, así que chao. Ya, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, gracias por todos los super chatas. Chao, chato. Y nos vemos el sábado. Ponte unas compresitas, unas compresitas de la de hoyo, que me voy a cerrar un poquito. Chao, conche, tu mare, maraco, fa' tu mare. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.